Es un vehículo que ha llamado muchísimo la atención porque el diseño exterior de él es acompañado por el paquete deportivo M. Entonces el paquete deportivo M hace que el diseño de los bumpers delanteros y traseros sean distintivos, lo que es la parte de las molduras alrededor de las ruedas, del color de la carrocería. Nos va a permitir un rango de autonomía de 320 a 350 kilómetros en zona metropolitana. En el caso de la carga, tiene opciones de carga 110, 220 o 440. Los 110 y 220 son parte del cargador Volvox que nosotros damos con el auto y nosotros también se lo instalamos al cliente. Procesos de carga. Si lo cargamos en un proceso de carga de 220 voltios, que es lo normal, van a durar alrededor de 8 horas, o sea la noche, cargándose, si estuviera totalmente descargada la batería. Pero también usted puede hacer procesos de carga parciales. Por ejemplo, si estás al 40% de la batería o estás a un 60, también nada te impide cargarlo nuevamente. Gracias por ver el video.